Regálanos, Jesús, una idea para hacer un plato principal en nuestra casa y quedar bien con nuestros invitados y a poder ser, que somos de aquí de la tierra, que sea casi 100% aragonés. Al 90%. Falta un ingrediente, pero porque no tenemos mar, ¿no? No, porque no tenemos mar. De momento harén que en el Ebro no he visto, pero seguro que algún día tendremos. ¿Qué nos vas a enseñar a cocinar? Pues mira, de nuestro propio huerto que tenemos aquí al lado del término de Aval, vamos a hacer unos cogollos a la brasa con un aliño de limón asado, una suave láctonesa que se hace con aceite de girasol y leche y al final lo acompañaremos con unas láminas de tocineta ibérica y de arenca ahumado. Ya casi has dicho todos los ingredientes, pero vamos a enumerarlos uno a uno rápidamente. Cogollo de la huerta. Alcaparras, ajo, limón asado, la vinagreta que ya está elaborada, las láminas de arenca ahumado y las láminas de tocineta ibérica. ¿Poquitos ingredientes? Sí. Pero muy sabrosos. Todos. En su conjunto es una auténtica explosión de sabones. Venga, pues vamos a ponernos manos a la obra. Vamos a ello. Manos a la obra para elaborar ese plato que repítenos de qué se trata. ¿Cogollos? Unos cogollos a la brasa con un aliñol de limón asado, arenque, tocineta ibérica y una suave láctonesa. Pero claro, Jesús, dices a la brasa. No todos tenemos la suerte de tener este horno. Ve abriéndolo y ve metiendo esos cogollos. No, no todos y todas tenemos la suerte de tener uno a la brasa. ¿Cómo lo hacemos entonces? Es muy sencillo. En nuestra casa seguro que tenemos esa carmela de nuestras madres que siempre está ondulada para marcarla a la parrilla y poder hacer la plancha. Queda genial. Cierto, la tengo. Y seguro que los espectadores también. Sí, sí, sí. ¿Qué le aporta el sabor en este caso de brasa? ¿Cómo cambia el cogollo el sabor? La textura la cambia totalmente y al estar en contacto directo con la brasa y rápidamente, lo que conseguimos es caramelizar y cerrar todo el agua que contiene ella. ¿Ya están listos? Ya están listos. Apenas necesita, como he dicho antes, un golpe por cada lado. Ves que ha cambiado el color, la textura apenas se nota y aquí ya directamente a lo que es el plato. No pierde lo crujiente del cogollo al revés, ¿no? En absoluto. Lo mantiene, lo ensalza y como he comentado antes, con el conjunto del aliño que vamos a hacer ahora, es algo maravilloso. ¿Cómo se hace el aliño? ¿Qué vas a utilizar? Muy fácil. Aceite, alcaparras, ajo, un limón que hemos pasado por la brasa. También se puede hacer perfectamente en la carmela porque lo que hace es caramelizarse. Y es echarlos a un aceite, que te recomiendo que te apartes porque salpica con la reacción del vinagre y es nada, un minuto. Jesús, ¿qué queda? Pues nada, ya solo nos queda emplatar y ya veréis que es súper fácil. Pues perfecto porque es que es mi parte favorita, emplatar. Sí, ¿no? Ya te veo. La hacéis con mucho arte. Sí. Por aquí tenemos ya la emulsión que acabas de hacer. Exacto, que lo único que hemos hecho es enfriar ella sola y después hemos estrujado lo que es el limón. Tengo intriga, ¿eh? ¿De qué va antes? ¿Si carné o pescado? Primero carné. Es maravilloso porque en el momento en que pones las láminas de tocineta se funden con el fruto de calor. Un principal saludable, ¿eh? Por supuesto. Venga, queda el arenque. El arenque, nada, es últimamente. Por último, colocamos ahí un arenque. Pues espero que te guste, ¿no? Venga, ¿me vas a dejar probarlo? Bueno, sí. Y más que suficiente. Lo único que hago, ¿como los navarros con la mano? Sí, los navarros. Yo estuve trabajando en Tudela y los cogollos se comían con la mano. Venga, pues a tu salud y a la de todos los espectadores. Que aproveche. ¿Está bueno? Buenísimo. Muchísimas gracias.